¡Chao! ¡Adiós! ¡Que la pasen bien! ¡Gracias por su casa! ¡No me dejen solo! ¡Ya vayas ya! Me llamo Aylin, soy de Colombia y estás viendo Ken Roblox ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como lo pueden ver visto en el título Hoy día es el día en donde me mudo En donde parto hacia una nueva dirección Dejo la casa de Cristian, ahorita de hecho estoy en la casa de Cristian Y si es un día triste pero a la vez Es muy emocionante porque voy a conocer mi nuevo departamento No sé cuánto tiempo me queda en ese departamento Pero pues nada, estoy muy, muy ansioso Ojalá que me adecue, que me guste la zona Lo que estoy haciendo ahora, ustedes me han visto por bastantes lugares Bastantes zonas, y es eso, para Intentar acostumbrarme a ver cuál zona me gusta más Pero bueno, creo que Cristian ya Termino de grabar ¡Ah! Siempre me pasa toques esta puerta ¡Miren muchachos! Ya me voy de su casa Y yo como que ¡Eh! Están felices, están felices Me sentí muy vacío esta sala Cada vez en la mañana que despierto Tomar agua esta quedando tirado así Si no sabían, pues que me estaba quedando En la casa de Cristian y Sheldon Y esta era mi cama, esta era mi preciosa cama Vamos a mozarlo rapiditimo ¿Cómo sabría? Y cada vez, cada vez algo le pasa, ¿no? Y así, y para Mira que tal camota Y siempre se, como que se, como que se Se caía, ¿no? Voy a probarlo por última vez Nooo Ya me puede regresar cuando quiera Si me botan de mi, de mi nuevo departamento vengo Como ustedes Pues nada, ya están mis maletas hechas allá Ahí ya nos ven, ya me voy También me tengo que llevar esto Porque nos compramos eso No sé si No sé si les conté Pero nos compramos unos scurrers Para viajar por ahí Y ya les estaremos mostrando un nuevo video Pero por ahora es eso Vamos a mudarme Me voy a mudar Chao casita Chao Ahorita lo llevamos en el noche Pero vamos a ir a comer juntos No, 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 no Pues vamos, vamos Vámonos Bueno muchachos, antes de ir a mi nuevo departamento Para que todos ustedes lo conozcan Vamos a ir a comer porque tenemos muchísima hambre ¿A dónde vamos a ir a comer? Vamos a ir a un pasar vegano Comida fea Mucha comida vegana Que divertido Pues en verdad para mí no tengo problema Comer vegetariano o vegano Mi hermana un tiempo fue vegana Y me acostumbré a comer como más o menos Me daba una que otra cosita Es rico, es rico La verdad sí puedes encontrar cosas ricas Una vez probé un hot dog vegano Que la verdad ni siquiera podías decir Que no era vegano porque así sabía bien rico Ahí está, vamos a comer entonces Cristian igual no se ve muy contento Aquí Cristian estoy haciendo un video de ¿Cómo es tener novia vegana? Algo así, mi sufrimiento, lo comparto No te confío, no te confío Entonces vamos a comer porque tengo hambre Vamos Cristian, ¿dónde estamos? Estamos en el bazar vegano Se pone una vez cada mes Y tienen pizza Tienen toda comida vegana Es que hay muchísima gente por acá Hay mucha comida vegana Hay muchas cosas veganas Productos no derivados Después de los animales Obviamente Y todo se ve muy rico ¿Qué te provoca, Shannon? Ay, no sé Todo Como que nunca hay un lugar Donde se junten tanta comida vegana ¿Sabes? Como que siempre Encuentro lo que haya Pero aquí todo es vegana Todo se me antoja Y miren Ya ha traído Su taparcito Porque conservando al mundo Así es Por favor, gracias Muchas gracias Buen provecho Ya Miren ¿Dónde conseguiste eso? Wow, dame una bordilla Al rato Por favor Mi Big Crunch de KFC De KFC Oh, eh Wow, huele rico Huele rico, eh ¿Dónde pediste que? Una hamburguesa normal También este De pollo Y con queso Me imagino que con garbanzos Algo así No encontramos lugar Pero estamos en el suelo Comiendo como todo Unos De la naturaleza Miren Para los que tienen duda Esto no es KFC No es KFC Muchachos Es pollo Supuesto pollo Pero está hecho de papa Y chía Panizado y frito Obviamente El mío es como hamburguesa De pollo Pero no tiene nada de pollo Igual creo que elegimos La opción más gorda Que había ahora acá Porque miren Miren lo que se pidió ya Pambazo Pambazo, miren Eso ya se ve bueno, eh Los dedos super manchados Estas y tus labios también No A ver, vamos a darle Una probadita Aquí más Está muy rico Oye, está muy rico Sí Está muy rico El pan se ve bien suavecito Ah, está muy rico Ya lo tengo que probar Está muy rico ¿Cierto? Me gustó mucho A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho Me encantó A ver ¿Sabe a pollo o no? Más o menos O sea, por el crunchy Llevo cuatro años sin comer pollo No, no es pollo Ah, sí, no, no es pollo Está muy rico, ¿no? Sí, está muy bueno Sí podría preferir eso A una hamburguesa normal Hasta podría Es una opción muy gorda Vegana Vamos a comer más Pa, muchachos Ahora estamos en un restaurante De comida tailandesa Lo siento que los tengan esperando Porque yo sé que quieren ir Y ver el nuevo departamento Antes de eso Vamos a comer Porque somos gordos Se perdió pato Pues sí le gustó La comida vegana Pero ya, ¿no? Porque le falta también su carne Yo la verdad Si estoy muy lleno Shanna también Demasiado Solo me pedí este Miren Qué hermosísimo se ve este postre Mango sticky rice O sea Mango con sticky rice No sé qué tal Saba 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 Sepa Sepa ¿Está bueno? Dulce con coco Y con mango Me intriga este arroz Voy a ponerlo solo Tarán Muy parecido al arroz con leche ¿Sabes? Sí, de hecho sí Muy parecido Y es arroz azul ¿Alguna vez han comido arroz azul? Miren Está muy bueno, ¿eh? Sí, sabe al arroz con leche Pero sin leche Pero dulce, leche de coco ¿Qué tal fui como, 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 como ¿Cómo se dice? ¿Hijo adoptivo? Eso ¿Qué tal fui como hijo adoptivo? Súper bien Muy, muy bien Se dormía temprano A veces no llegaba temprano a la casa Y Cristian lo convencía Oye, ya llegó Kenro A que no llega Nuestro hijo No, no, no Hasta podríamos vivir con Kenro sin problema O sea Sí, súper, súper bien Yo creo que con cualquier persona Kenro podría vivir juntos Y no tener ningún problema Así es Son muy guapos Son muy guapos Es que la gente me está diciendo Que soy muy desordenado ¿Soy desordenado? No Siempre tendría su cama ¿Verdad? Ajá Nunca lo sentí desordenado Ah, ya ves Yo no dije que digan eso Ah, ya ves Bueno, vamos a seguir comiendo Y creo que ya la siguiente Va a ser para el departamento ¡Hola! Kenro, qué chido ¿Qué fue eso? Qué okra Pues bienvenidos a mi casa Bienvenido a mi casa Bienvenido a mi casa Por favor El tour Gracias, muchas gracias ¿Qué les puedo? Esta es mi nueva casa Muchachos Hasta que me bote Como ya saben En México he tenido ya Este sería mi tercer departamento Sí, sí, sí No duró mucho en los departamentos Así que pues Es chiquito Es acogedor Está bonito No sé Aquí están mis cosas Aquí está la tele Aquí pienso dejar Mis zapatos Sí, porque asiáticos Porque asiáticos Acá hay una cama Sí Para cuando Cristian Se vaya de peda Y se por aquí Así es O cuando Shannon Me regañe Yo vengo acá a dormir Cuando te bote de la cama Pues te vienes acá No te preocupes Pues mi scooter Sí Cállate cosita Es que soy malísimo para eso ¿Qué más puedo decir? Está muy bonito, ¿no? Me gusta como está Esto es de bordado Y esto es de madera también Está muy padre Es como súper Como mexicano, ¿no? Ajá, sí ¿Qué tenemos por acá? Mi parte favorita Del departamento de la cocina Así es Porque aquí se come ¿Vas a cocinar algo? Bueno, no hoy Pero sí Tal vez por ir a cocinar El pollo o vegano Que probamos hoy día Pues mi mesita Está chiquita A ver ¿Sabes qué? Me gusta mucho Perdón por interrumpirte Pero todos los depas Al que yo he ido Nunca tienen agua Y acá sí Sí Ah, tienen garrafón grande ¿Quieres agua? Sírvete, sírvete Me van a servir La primera base de agua El honor nos lo hará Shannon A ver, tú nos dirás La calidad del agua aquí Muy rata Mi baño Venga Pues aquí es donde voy a pasar La mayor tiempo del día Sí Con la venganza de Boctezuma En mi trono Está bien chiquita, ¿no? Esa pisa la E Ahí, mira Ay, cierto ¿Qué? Ah, son Es decoración No se pone a comer Es decoración Y mi cama La cama del rey de la casa Aquí está Podría estar más acomodando No les voy a mentir Pero está bien como para dormir Sí Sí, un poco grande ¿Puede el dibujo de Frida acá lo que tienen ahí? Sí, tenemos a Frida ahí atrás Tiene algo encima de la ceja, ¿no? Antiego Rivera Antiego Rivera Oh Wow Sí es mexicana, mi novia Y pues, mi closet Sí, está de madera Muy, muy bonito Está bonito Acá hay unos cuantos cuerpos Que no se pueden ver Miren mis súper cucharones Sí Cristian dice que es para ser pulque No, no, no Yo dije Que para servirte pulque No, yo siento Para colgar toda tu ropa Chira Para colgar toda mi ropa Todos mis gorros Porque tengo muchos Sí Porque nunca se baña Entonces Se pone horras ¡Uh! Qué romántico Qué romántico Me he sacado Está súper cool Llegaron las Onis ¿Cómo están, muchachas? Con mucho calor ¿Cansadas? Sí, cansados ¿Qué les parece el de pa? Está bonito Sí, está bonito La cama Bien jacarandoso Eso Tienes que decirnos Qué es esto Lo que está de esto Ah, sí Para qué sirve Ah, son cucharones ¡Wow! ¿Cucharones para qué es? Para la comida Pero es que Es decir, en los pueblos ¿Ves que hacen como Unas ollas muy grandes de comida? Que son pailas Entonces usan esto Ah ¿Y para qué han venido acá, chicas? Cuéntenos A la pera ¡Pera! Hoy sí nos hace falta ¡Está Saúl también! ¡Ey! ¿Cómo están? Hola, amiguitos Quédate los con días Ay, qué mal Ya no los tengo ¿Listos para la peda? Sí Sol nos dijo que cada que se mudan en Corea Comen ya hayan miedo ¿Ah, también? Sí, Sol dijo ya no sé Entonces tocar ciertas cosas Oye, me siento muy especial Tú no sabes, coreano chafa En el día de la mudanza Nosotros pedimos como servicio Domicilio, comida Normalmente chasakmyeon Como fideo frijol negro Porque viene muy rápido Y no tenemos ganas de cocinar Y no tenemos energía Para preparar comida Hola Un chasakmyeon por favor Y viene y comemos Pero ahora tenemos energía Y tenemos tiempo Así que estamos preparando Miren Miren ahí a la flor La flor La flor Como la flor Soy de Nesa, no importa Bien, vamos a cocinar Y luego vamos a ver Qué tal queda ¿Está cocinado por todos? ¿Así chup chup o no? Sí, así chup chup Pero Cristian cortó todo Así que Así es Le pican los ojos De la cebolla Shannon, ¿qué piensas De tu novio como chef? Pues Qué bueno que es youtuber No es cierto, no es así Saber Muchachos Quiero contarles algo Un secreto Te íbamos cocinando acá Pero mi vecino No sé qué está pasando Le tiene un maniquí De una mujer desnuda Miren Vuelta Vuelta ¿Cómo se hacía? Ya se terminaron todos Miren muchachos Ya está listo La creación de sol Y de flor El Chaya Mion Versión sol y flor Somos Onis ¿Qué pasó? Está todo sucio Lo siento Lo siento Pensé que me había limpiado Ha quedado Muy rico Tu cara Está muy rico No, no está negro Está muy rico Yo corté las verduras Yeah Wow Miren a Cristian En la casa Yo hago esto todo Gracias Pasa una vez al año Este es el día Gracias por grabar Documentado queda Ahí la vamos a nosotros Lava ¿Qué es la pareja? Porque está en mi pareja Pareja real Bueno muchachos ¿Ahora qué hacemos? Vamos a un café Vamos a un café Vamos a un café Yo le voy a eso Es peda Creo que esto es lo que nos hace falta Nunca hemos ido Nunca hemos ido de peda Porque nuestro máximo es Coco Bongo Sí, ¿verdad? Pero nuestro no estaba Todavía no éramos Onis Nos queríamos abacalar a una fiesta Vamos Vamos a tomar algo Chao Adiós Gracias por su casa No me dejen solo Ya váyanse Bueno muchachos Espero que les haya gustado este video Muchísimas gracias a todas las personas que aparecieron A Somos Onis y a Saúl Gracias Suscríbanse a su canal Ya saben Vayan, suscríbanse Vean sus videos Porque vamos a estar grabando muchísimo también Canales de Somos Onos Mucho Vamos a viajar también Así que estamos en esos planes también No, no se suscriban a Saúl Pero También en sus redes sociales Abajo voy a poner su Instagram Para lo que sigan Bueno, tampoco está Cristian Acá Nishano Pero también voy a dejar su link Para que vayan Si, pues se fueron Porque ya Ya es muy tarde Suscríbanse también a sus canales Y ya nos vemos en un próximo video Estoy muy emocionado por el video de apartamento Sí, está muy bonito Sí, me gustó mucho Y la sonda también está bonita Así que pues vamos a ver Qué tal me va ahí Ojalá que no me voten No creo Chao Adiós Adiós